La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil continúa con la visión de liderazgo que le ha caracterizado desde su fundación. Hemos sabido adaptarnos con rapidez a las demandas del mercado provocadas por los cambios profundos que hemos vivido globalmente desde el año 2019. Y nuestra respuesta es la nueva oferta de maestrías en la modalidad online, respaldada por una metodología internacional y de vanguardia que nos asegura el mantenimiento de la calidad y que siempre nos ha definido. La alianza de Ude con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil pone en manifiesto la gran relevancia en esta alianza. En concreto, pues se ve el carácter y se pone en manifiesto el carácter internacional de Ude Bienes School y viene a reconocer por parte de una universidad tan prestigiosa como es la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, una universidad más prestigiosa en la región andina, porque nos refrenda, nos apoya en lo que es la tecnología y la metodología que ha utilizado y utiliza durante todos estos años Ude Bienes School en todos sus programas de formación ética. Es muy importante para nosotros tener de compañero de viaje en este gran proyecto a la Escuela Europea de Dirección y Empresa Ude, un colaborador esencial de quien adquirimos su gran conocimiento en sistemas de educación superior en línea y que nos aportará también una visión internacional en los contenidos académicos de cada maestría. Lo que aporta fundamentalmente, como he dicho anteriormente, pues esa vocación internacional y ese refreno por parte de la universidad a esta metodología online que aporta Ude a todos los programas de formación y maestrías, que por todos estos años de experiencia Ude tiene una gran capacitación y experiencia en la gestión y dirección de programas de posgrado y maestrías. Bueno, buenos días para ustedes y buenas tardes para mí. Yo les hablo desde Ude Business School, soy Miguel Ángel Sánchez de Valenzuela y soy el director de la maestría de Comercio Internacional de la Movilidad y Presencial. Y bueno, es un placer saludar a nuestros compañeros, a nuestros colegas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador. Y vamos a empezar este seminario, pues un poco esta conferencia hablando sobre el sector logístico, sobre la logística. Bueno, primero de todo, espero que todos estéis bien, que el tema este del COVID, el cual saldrá un poco también en esta conferencia. Hablaremos de cómo no, de cómo está influenciando el factor COVID en la logística actual. Y hemos titulado esta conferencia como nuevos retos en el sector logístico y perfiles profesionales más demandados. Bueno, hablaremos primero sobre los nuevos retos que hay en el sector logístico. Luego hablaremos un poquito, que es muy interesante, de los nuevos perfiles o de los perfiles profesionales más demandados. Y luego también me gustaría hacer un pequeño debate o poner un pequeño vídeo por la actualidad, hablar un poquito de la actualidad. Es decir, me gustaría hablar un poco sobre la famosa crisis de los contenedores, que nos está afectando tanto y puedo ahogar y puedo predecir que nos va a afectar más. Pues nos gustaría, me gustaría empezar esta reunión o empezar este seminario, pues invitando a todos a la participación. Bueno, como les comentaba, les hablo desde Madrid, desde nuestro campus de UDES Business School, la Escuela Europea de Empresas. Los hablo desde Madrid y bueno, pues es un placer para mí el poder estar con vosotros. Bueno, me gustaría un poco hablar en esta charla que vamos a tener, en este seminario, en potenciar la logística. Es decir, yo he titulado este primer punto que vamos a tocar, es qué ocurre cuando tu logística no permite que pare tu actividad. Es decir, lo que quiero explicaros, lo que quiero llegar a comentaros es que parece de cierto modo una locura o parece de cierto modo una locura que en algunas ocasiones la logística toma la fuerza en el engranaje de las compañías que pasa a ser de una parte de la misma compañía a ser la parte dominante de la actividad, incluso con un peso importante mayor que las ventas. Es decir, el sector logístico, en los últimos años hemos asistido a un cambio de percepción sobre los procesos logísticos. Pasando de un pensamiento en el cual la logística era una commodity, ¿qué es una commodity? Es ese proceso de bajo nivel que no diferencia o que no nos da la diferencia frente a nuestros competidores o en el sector. Pues la logística ha pasado de ser en una empresa ese commodity a ponerse como uno de los principales elementos de diferenciación. Es decir, y comentaremos un poco más adelante, el departamento logístico, la logística de la empresa ha pasado de ser algo de un departamento, de un simple departamento, a que muchas veces es el hecho diferenciador que hace que una empresa triunce. Ahora mismo todos tenemos una mentalidad de la rapidez, de que lo queremos ya, el comercio electrónico, el e-commerce ha potenciado mucho esta mentalidad, esta educación que nos han educado en que lo queremos ya, queremos un clic y lo queremos tener al día siguiente. Entonces la diferenciación de una empresa no es que tenga el producto ya o el precio, siendo el precio, como siempre decimos, muy muy importante. Pero a igualdad de precio o incluso a un precio mayor lo que manda es la logística. ¿Cuándo me lo van a entregar? Estamos en una... o hemos acostumbrado a nuestros clientes, a nuestros consumidores a la inmediatez de todo. Y la logística juega un papel fundamental en esto. Es decir, el departamento logístico pasa de ser un commodity, de ser alguien más que tiene que estar, porque hay que entregar ese producto, a ser fundamental en la estrategia de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que la logística sea el principal elemento de diferenciación. Bueno, el empuje hacia estos cambios se lo tenemos que dar, por un lado, a la labor de empresas, sobre todo al comercio electrónico. Es decir, esto que os comentaba antes de lo importante que es para todos nosotros, esa inmediatez, pues se la debemos al comercio electrónico. Hacemos un clic y lo queremos mañana. Posiblemente el ejemplo más claro que tenemos es con Amazon. Amazon en ciertas ciudades, os hablo un poco en Madrid, en Madrid tenemos servicios hasta de tres horas. Es decir, hay ciertos productos que te los entregan en el mismo día. Pero ya no coincidimos esto de que mañana nos lo entreguen o pasado nos lo entreguen. Esto ha hecho que haya un cambio fundamental por el e-commerce. También me atrevería a decir, o podría decir, que este empuje a la logística, a ser uno de los puntos claves en nuestra empresa, también se debe al tema de la pandemia, a la nueva realidad que estamos viviendo con el COVID-19. ¿Por qué? Porque desde nuestra casa hemos estado encerrados, hemos estado aislados, no hemos podido hacer compras y hemos descubierto que podemos comprar y que lo tenemos de una forma inmediata. Y eso hace que la empresa que no tenga ese medio de taller, es decir, que no reparta al día siguiente o dos días, esté fuera de mercado. ¿Vale? Entonces es muy importante en esa nueva realidad, lo que yo llamo nueva realidad, pues la aparición del e-commerce como empresa puntera Amazon y también el tema del COVID. Podríamos decir que muchas empresas han puesto tanto esfuerzo y han focalizado tanto la logística que ese departamento ha tomado vida propia. Tanta es su importancia que está superando a otros aspectos de la compañía, es decir, ya se supone que tenemos buen producto, que tenemos buen precio. ¿Quién me lo entrega antes? Es decir, uno de los filtros que podemos hacer es por fechas de entrega. Es decir, pasa a ser fundamental nuestra fecha de entrega. Bueno, os digo que existen ya casos donde la logística ya tiene vida propia, no puede parar. Al final lo que tenemos que hacer es poner el foco en esta logística. Y esto hace que para la empresa sea complicado. ¿Por qué? Porque esta empresa crea un, o la empresa crea un flujo logístico, y este flujo logístico hay que alimentarlo, y hay que alimentarlo de una forma correcta y a bajo coste. Porque si es verdad que el departamento logístico pasa a tomar una vida propia, pasa a tomar una fuerza nueva, pasa a hacer algo muy importante en la empresa, nos hace crear un monstruo, un dragón dentro de nuestra empresa. Y si este dragón no lo sabemos dominar o no lo sabemos gestionar bien, ¿qué es lo que nos influirá? Pues posiblemente en mayores costos por mercancía, por mercancía movida, incremento de costos variables, incremento de costos fijos. Y nos va a hacer que seamos poco rentables. Por eso es muy importante que ya la logística hemos definido, o decimos que pasa a ser un departamento importantísimo en la empresa, hay que gestionarlo bien. Por eso la importancia de saber logística, porque puede ser que un producto, sus costes logísticos, hagan que no sea rentable. Bien, el mejor ejemplo para empresas con logística o con vida propia, o lo que decíamos, esa vida propia de la logística es Amazon. Volvemos a hablar de Amazon porque es el referente. Bueno, claro, nos preguntamos cómo esa compañía, esa compañía de la sonrisa, robáis la caja con la sonrisa, pues también repartas sus paquetes de lunes a domingo. Y la respuesta es sencilla, no les queda más remedio que hacerlo. Es decir, hemos llegado a un momento que tenemos que repartir o tenemos que entregar todos los días, 24 horas. ¿Vale? Si nosotros trabajásemos con una compañía logística al uso, normal, de lunes a viernes, incluso algún sábado podíamos trabajar, este día de parada, es decir, este sábado tarde o este domingo, este sábado y domingo, con el volumen de e-commerce que tenemos, de planificación, de paquetes, nos haría que el lunes estaríamos colapsados. Por tanto, la decisión de trabajar sábados y domingos no es una decisión de servicio, que es una decisión de servicio, pero es una decisión que el lunes no podríamos asumir. Para poder asumir esto, tendríamos otra opción, pero que creo que no es una opción viable, que sería dejar de vender ese fin de semana, que los pedidos nos entrasen el lunes. Viernes paramos y el lunes. Pero claro, estamos en el e-commerce, estamos en la inmediatez, estamos en la rapidez, en quiero, lo compro y lo quiero ya, lo quiero disfrutar. Si nosotros paramos el fin de semana, no tenemos eso. Con lo cual, esa opción de la logística tradicional, la que hemos conocido hasta ahora, pues no es una opción, no es una opción porque tenemos que trabajar viernes y sábados, porque los pedidos que vamos a tener en e-commerce viernes y sábados van a ser mayores que incluso durante la semana, y tenemos que darle servicio. Está claro que al principio fueron los paquetes que requerían de una distribución no-stop. Esto ha hecho que estos paquetes de distribución no-stop nos han hecho crecer nuestras empresas logísticas de lunes a domingo, 24 horas, 7 días a la semana. Incluso en Amazon se han creado puntos de recogida, se ha creado muchísima capilaridad para las entregas. Luego hablaremos un poquito de Amazon. Yo os voy a hablar o les voy a hablar de un poquito de la experiencia de Amazon aquí en Europa, en España. Los problemas que está teniendo de capilaridad. ¿Por qué? Porque también tenemos un problema en la logística. Los grandes operadores, no operadores logísticos, sino los grandes operadores de e-commerce, han acostumbrado a que la distribución de la logística sea gratis. Eso ha sido a base de qué? De bajar esos costes logísticos. Muchas empresas, muchos operadores logísticos han entrado, han entrado a esa venta de fletes muy, muy baratos, en domingo, en sábado, por la noche, a las 12 de la noche. Es decir, hemos entrado en esa locura. Pero ha ocurrido que también muchos operadores logísticos han dicho, hasta aquí, ya no puedo mantener esto, ya no me es rentable. Es decir, ya que la logística, que la entrega sea gratis, no lo podemos soportar. Y eso a Amazon le está creando muchos problemas. Le está creando muchos problemas en lo que conocemos como la última milla. Es decir, esa entrega de capilaridad. Ahora mismo Amazon está intentando crear su propia red logística. Su propia red logística de última milla. Para no depender de esos grandes operadores. Que ya llega un momento que le dicen, mire, yo a este precio por paquete no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque es lo que volvíamos a decir al principio. Hemos alimentado de ese dragón. Hemos impulsado ese dragón. Y a ese dragón le tenemos que dar de comer. Le tenemos que dar paquetes para que sea rentable. Porque como paremos el dragón, la empresa deja de ser rentable. Tenemos que ver la importancia que tiene la logística en la rentabilidad de la empresa. Pasamos a ser un departamento fundamental. Si no damos bien de comer a ese dragón, que llamo yo a ese departamento logístico, que se ha hecho tan fuerte, que se ha hecho el hecho diferenciador en nuestras ventas. Porque ya por precio poca gente se puede diferenciar. Por servicio, todos tenemos servicios, todos tenemos garantías. Entonces tenemos que tener algo. Entonces la logística se está imponiendo incluso a la forma de las ventas. En muchas ocasiones está impulsado las ventas para poder tener esa red logística. Uno de los principales problemas que hay es que hemos acostumbrado tanto al consumidor a que haga un clic y compre una cosa. Y se la entregamos al día siguiente. Pero dentro de 10 minutos hace otro clic, compra otra cosa, y volvemos a tener otro mensajero que se lo entrega dos horas más tarde del día siguiente, la última entrega. Es decir, en un domicilio no estamos agrupando, no estamos consolidando. Esos son unos costes inmensos. ¿Cómo mantener eso? Pues ese es uno de los grandes problemas logísticos. ¿Podremos mantener esos dragones sin una forma racional de entregas? Por ahora lo estamos haciendo. ¿A costa de qué? Pues a costa de que muchos operadores logísticos están diciendo hasta que he llegado. Es decir, ¿hay necesidad de que yo compre este bolígrafo y lo tenga que tener por necesidad mañana? Pero es lo que me han acostumbrado. Es mi hecho diferenciador. Que yo lo compro porque lo tengo mañana. Si lo tuviese dentro de cuatro días, igual mi decisión de compra no la querría. ¿Por qué? Porque también vamos al capricho. Entonces, cada vez vendemos más y cada vez que vendemos más, hacemos más grande, hacemos más monstruo, hacemos más dragón a nuestro departamento logístico. Y esto es un círculo, pues bueno, infinito o infernal, pero es en el círculo que nos hemos metido. Por tanto, la siguiente vez que veamos una furgoneta de Amazon o de otra empresa de transportes, me quiero centrar en Amazon, repartiendo un domingo, diremos que lo hace porque no puede parar. No puede parar este dragón, no puede parar este monstruo que hemos creado. Este monstruo que hemos creado porque pasa, como he dicho, a ser la logística, un hecho diferenciador en nuestra empresa. Hay que alimentar todos los días a este monstruo logístico que hemos creado. Y lo hemos creado por el concepto de e-commerce, por el concepto de rapidez, con lo cual es necesario. Bueno, la logística es una pieza fundamental en la cadena de producción y suministro de cualquier empresa. Eso lo tenemos claro. Bien, a través de la gestión logística, las compañías ponen sus productos y servicios a disposición de los clientes en el momento y en los lugares adecuados. Esa sería la definición tradicional de logística que sigue existiendo. Es decir, esta definición sigue siendo válida. Lo que pasa es que ya el cliente pasa a definir claramente cuándo, cómo y dónde quiere el producto. Es decir, nuestro cliente pasa a determinar por qué. Porque puede hacer filtros. Ya no es que vamos a comprar y me lo entrega cuando pueda. No es que su compromiso es entregármelo mañana. Está creando muchísimos problemas también con lo que conocemos con la logística inversa. ¿Qué pasa cuando ese cliente nos devuelve la mercancía? Es decir, ¿cómo gestionamos esa logística inversa? Pues crea muchísimos problemas. Bueno, vamos a hablar de las funciones de la logística empresarial. Bien. Bueno, la función de la logística en una empresa, ¿cuál es? Primero es ofrecer el mejor servicio al cliente. Eso lo tenemos claro. Gracias a los procesos logísticos se garantiza una gestión de entrega rápida y eficiente de los productos y servicios. Es decir, al final la logística es ofrecer el mejor servicio al cliente. Para eso tenemos que hacer una planificación de las rutas de transporte. La logística y transporte de una empresa se carga de diseñar las rutas de distribución más adecuada para cada producto y cliente. Cuando nos estamos metiendo en el e-commerce o intentamos hacer algo como Amazon esto ya no tiene, han roto estos esquemas. Es decir, al final la planificación de rutas del transporte no se planifica por punto de entrega como se planificaba hasta ahora. Por punto de entrega yo planifico mi ruta logística. Es decir, mi furgoneta, mi mensajería, mi camión va a ir una vez al punto. O dos veces, mañana y tarde. No. Ahora, si hay que ir siete veces, se va siete veces. Y si hay que entregar siete paquetes, se entrega siete paquetes. Y cada uno en su tiempo. Porque cada uno tiene su precisión o tiene su entrega logística. Con lo cual esto lo que está haciendo es incrementar los costes logísticos de una manera exuberante. Muchos operadores logísticos están hablando que, bueno, pues han cancelado o han dicho no a esta forma de trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues siempre ha existido la falsa o existía la falsa creencia que no era falsa creencia sino hasta ahora existía que en mayor volumen, economía de escala y podíamos automatizar todo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que llevar una furgoneta a un punto y la llevo con ocho paquetes, si la llevo con cuarenta paquetes, pues gano muchísimo más. Hasta ahora, pues ese era el funcionamiento y por eso todos habíamos entrado en esa guerra logística porque lo que queríamos era volumen. Cuando lo que se nos está diciendo es que no es volumen, es entrega, es decir, me da igual que tengas que ir cuarenta veces al mismo sitio. Pues ya entonces los costes logísticos, la planificación de rutas no nos sale porque al final no impera una economía de escala que impera el entregar al cliente. Por eso decía que el departamento logístico ha pasado de ser una commodity a ser algo que está ahí porque tiene que estar, hay que entregar, a ser fundamental en la empresa. Y es más, hemos creado un monstruo y como el monstruo no lo alimentemos bien, se come la empresa. Fijaros la importancia que tiene. Bueno, pues estábamos hablando de que las funciones de la logística eran ofrecer mejor servicio al cliente, la planificación de la ruta y por tercer punto también tendríamos, tercero y no último, la gestión, gestionar el inventario. Bien, la logística de almacenamiento tiene en cuenta aspectos como los canales de venta, los tipos de producto, el espacio de almacén, etc. Es decir, es importantísimo saber el inventario porque lo que no podemos hacer es que nos pidan algo, tengamos preparados a la mensajería, tengamos preparado a la capitalidad para entregarlo y no encontremos el producto o tengamos un stock o tengamos un inventario que no está de acorde o no está de acuerdo a lo que queremos hacer. Por tanto, es importantísimo esa gestión de inventario en la logística, tenerlo perfecto. Si hay 5, hay 5 y tenemos que saber dónde está, ¿vale? También, volviendo al caso Amazon, al gigante Amazon, pues Amazon rompe con esto porque, bueno, sus inventarios, si el inventario lo tienen perfectamente, pero la colocación depende de unos factores que son aleatorios, ¿no? Porque ellos tienen la política de que si yo compro hoy unas sábanas para la cama, no significa que vaya a comprar la almohada o que vaya a comprar la parte de arriba de la cama, sino lo siguiente que puedo comprar es una lámpara. Entonces, no tiene por qué estar todo homenaje junto ni todo ropa de cama junto, ¿vale? Hay una serie de factores que lo hacen. Bueno, tan importante como la gestión de inventarios sería procesar los pedidos. Una buena gestión de stock permite procesar los pedidos de una forma más ágil y eficaz. Es decir, tenemos que planificar la ruta, tenemos que saber el inventario y tenemos que poder procesar los pedidos. No se nos puede quedar ese pedido parado. Es decir, el departamento logístico mueve esto, la cadena de suministros mueve esto, la gestión y el procesamiento de los pedidos. Eso es importante. Y ya por último y no menos importante, por cierto, es gestionar los datos. Bien, gracias a los procesos logísticos podemos obtener información muy valiosa para la gestión de la empresa como los horarios de mayor concentración de pedido, las incidencias más frecuentes, etcétera. Es decir, el gestionar esos datos que recibimos es importantísimo para ayudar a procesar los pedidos, para gestionar el inventario, para planificar la ruta y como no, que es nuestro fin el ofrecer el mejor servicio al cliente porque vuelvo a repetir que va a ser el hecho diferenciador en el proceso, en la decisión de compra de nuestro cliente. Ese mejor servicio. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son las nuevas tendencias en logística o qué es lo nuevo que hay que hacer en logística, ¿no? Pues las nuevas tendencias son la digitalización y automatización del proceso logístico. Es decir, todo ahora estamos en un mundo digital y la logística tiene que ser digital. Es decir, el mensajero ya no puede ir con un albarán y que me lo firmen. Tiene que ir con una PDA y eso directamente tiene que ir a la empresa y tenemos que saber dónde está cada cosa y cómo está cada cosa. Y eso nos lo permite ahora la digitalización y tener todos los procesos automatizados. También las nuevas tendencias de la logística es la expansión del e-commerce. Es decir, lo que queremos es que el e-commerce y esto ayuda mucho el COVID, el e-commerce cada vez sea más fuerte, más potente. O sea, las tiendas de barrio, las tiendas de cercanía, pues cada vez lo tienen más difícil. ¿Por qué? Porque descolgamos o en nuestro celular o en nuestra computadora, pues ya podemos tener esa compra y esa compra y nos va a llegar perfectamente y nos va a llegar en un tiempo muy, muy conveniente. Es decir, esa compra de impulso que tiene el comercio local, pues la podemos tener también con el e-commerce. Y eso nos va a hacer en las nuevas tendencias de la logística que tengamos un replantamiento de la cadena de suministros. Es decir, cómo tienen que ser nuestros stocks, cómo nos tienen que suministrar nuestros proveedores. Recordad que cuando hablamos de cadena de suministros tenemos que pensar en el proceso logístico del proveedor, de nuestro proveedor. ¿Vale? Porque no podemos romper, no podemos romper ese enlazo que tenemos. ¿Bien? Bueno, ya ha tocado estos puntos, pues nos tocaría un poquito hablar de qué retos debe afrontar el sector logístico en un futuro próximo. Es decir, qué retos tiene que tener el sector logístico en un futuro propio. Pues uno de los principales retos es la logística verde. Es decir, la famosa huella de carbono. Como he hecho que podremos destacar, no me sé los datos con Ecuador, pero estoy seguro que están por debajo, la huella de carbono o la logística verde, la huella de carbono que tiene la empresa Amazon es mayor que la de España y Portugal o la de Francia o la de Alemania y posiblemente casi seguro, hablo sin comprobar el dato, que Ecuador. Es decir, contamina más Amazon con que Ecuador. Porque este este educación que hemos hecho a nuestros clientes de lo quiero y lo quiero ya y si tiene que venir otro señor o otra logística dentro de dos horas que venga y si tiene que venir dentro de media hora que venga, todo eso es contaminante porque lo que estábamos hablando antes cuando decíamos agrupar esos pedidos, si no los podemos agrupar, pues hay que hacer cinco entregas y cinco entregas es contaminar cinco loqués más. Entonces, es uno de los grandes retos que tiene la logística verde. Y yo creo que es uno de los retos que empezará Amazon a educarnos, pero no tanto por el verde, sino como por el ahorro de costos para ellos. Pero yo creo que es un importante reto que debe tener el sector logístico. El siguiente reto que tiene el sector logístico para este futuro, para este futuro próximo, no hablamos de dentro de diez años, Agenda 2020, Agenda 2030, hemos hablado aquí en Europa, no, estamos hablando del futuro, del futuro inmediato. Es la resistencia que tiene la cadena de suministro, es decir, cómo manejamos esos stocks, cómo manejamos esa cadena de suministro. Pues esa resistencia, esa innovación, pues es una cosa nueva. Y también otro de los retos que debemos afrontar del sector logístico y que hay que mejorar y ha venido también muy enfocado por el tema COVID, es el tema de cadena de frío. Cadena de frío y también me... ¿Por qué? Porque es un tema difícil, el tema de la logística frío, logística refrigerada, es complicado porque hay que tener muchos medios, no se puede llegar a todo, es un tema complicado y caro, no se puede vender barato. Y también yo me atrevería a decir que hay que afrontar todos estos retos de una manera urgente y importante. También el tema de... que ha aparecido mucho con el COVID, que es el tema farmacéutico. Ahora, pues ha explotado. ¿Por qué? Porque ha habido clientes, ha habido clientes y ha habido que hacerlos. El tema de perecederos. Y uno de los grandes, sigue siendo uno de los grandes problemas que tenemos en la cadena de suministros, es la logística inversa. Es decir, ¿cómo hay que manejar la logística inversa? ¿Cómo hay que hacer para que esa logística inversa, es decir, ese extra costo que tenemos de recoger la logística inversa es, me entregas este bolígrafo y con las políticas que tenemos de evolución no me gusta, no me gusta, no me gusta el azul y lo devuelvo. ¿Cómo hacemos esa recogida? ¿Cómo hacemos logísticamente? ¿Cómo lo volvemos a meter en nuestro almacén? Pues claro, esto pasa de ser un producto nuevo a ser un producto usado. Es decir, ¿qué hacemos con todo eso? Pues eso es uno de los mayores problemas que tenemos. Bien. Bueno, ya como segundo punto, si tienen alguna duda, pues bueno, pueden establecer o si quieren preguntar algo a través del canal, pues se puede hacer alguna pregunta a través del chat. ¿Vale? Pero vamos a hablar ahora del segundo punto, ¿no? Que es las ocupaciones con mayores perspectivas de empleo. Bien, hasta el final depende de cada país, depende de cada momento. Yo estoy trabajando unas encuestas o mis fuentes son la de Movertis, que es una empresa especializada. Entonces, las principales ocupaciones o con mayores perspectivas dentro del departamento logístico, pues como no, tiene que ser el técnico en cadena de suministros. ¿Vale? Tiene segunda posición, no los estoy nombrando por importancia, sino por diferentes grados, pero no, no significa que haya más técnicos en cadena de suministros. Estoy diciendo puestos que podríamos nosotros entrar con esta, con esta, con este, o con este maestría logística, ¿no? Pues técnico en cadena de suministros. ¿Cómo no? Técnico en comercio exterior, en comercio internacional. Es importantísimo el manejo perfecto de los incoters, importantísimo el manejo perfecto de los costes logísticos e internacionales y, sobre todo, el tema de responsabilidades, de riesgos. Es decir, tener muy claro cuáles son los riesgos de cada uno. En esto hemos estado hablando un poco del e-commerce, pues el e-commerce suele manejarse con un incoter dado, de liberar place, ¿vale? Con todo ello lo que significa y quien lo sabe y quien lo puede aplicar es el técnico en el comercio internacional. Bueno, también está muy demandado las ocupaciones, también tenemos el técnico en gestión de stocks. Es importantísimo gestionar una buena gestión de stock. Todo lo que ello implica, todas las teorías que hay de gestión de stock, esos stocks de seguridad, que la mercancía nunca falte. ¿Por qué? Porque ahora estamos con diferentes metodologías, con diferentes formas, pero vamos al stock cero. Es decir, no queremos stock, queremos el mínimo stock requerido. Eso nos hace que tenemos que tener un buen técnico en gestionar esos stocks. Porque si el stock no lo tenemos, es decir, si nosotros no tenemos el capuchón en el momento, no podremos ensamblar el bolígrafo y pararemos la cadena de producción y pararemos todo, pararemos la empresa. Entonces, tenemos que estar seguros de que tenemos en el momento preciso lo que necesitamos y que no nos va a faltar. Claro, tampoco lo que podemos hacer es una compra de 100.000 capuchones por si nos piden 100.000 bolígrafos. Pues no. Todo eso lo tendremos que llevar. Los analistas de sistemas, de sistemas logísticos, de sistemas en la empresa, nos analizan el sistema, esa gestión de datos que decíamos, esos datos que teníamos que recoger. Cómo no, los técnicos en Lean. Es una... Bueno, son diferentes formas de trabajar. Y así, en Lean, pues en metodologías de trabajo, pues se está demandando muchos técnicos en Lean. El director de operaciones o en supply chain, Mayanet, es decir, el director de operaciones donde lo que está haciendo es gestionar todo esto, gestionar las operaciones, que al final la operación es que se entre. Los técnicos en intermodalidad. Intermodalidad, quiero recordaros que es cuando estamos gestionando, cuando estamos agrupando varios medios de transporte. ¿Vale? El transporte multimodal. Recordad que el transporte multimodal, lo que lo diferenciaba es bajo un documento de transporte, bajo un mismo documento de transporte, van varios distintos medios de transporte. Eso es lo que sea, eso es la necesidad para que sea un transporte multimodal, intermodal. Es decir, un documento de transporte que ampara varios medios de transporte. ¿Cómo no? Los técnicos en e-commerce. Es decir, al final, si esto nos alimenta la logística en e-commerce, necesitamos un técnico en e-commerce. Pero el técnico en e-commerce tiene que saber también de logística, porque si no, está mal. Entonces, el técnico en e-commerce también tiene que gestionar este movimiento. Y lo siguiente que tendríamos serían los jefes de tráfico. Esa gestión de rutas tan importante que he dicho que Amazon nos ha roto, pero bueno, nos ha roto dentro de la lógica e intenta que sea lo más agrupado posible, pues tendremos que tener ese jefe de tráfico, porque tampoco todo es Amazon. Es decir, al final, lo que tendremos que ver es cómo nosotros vamos a gestionar o cómo vamos a hacer para que haya un tráfico, para que esas rutas sean efectivas, sean coherentes, sean sostenibles, sean verdes y sean económicamente rentables. Es decir, el jefe de tráfico lo que nos va a hacer es la rentabilidad. Bien. Y por último, y no menos importante, sobre todo porque yo he trabajado en eso, el tema del transitario del forwarder. En logística, logística internacional, sobre todo, el transitario, el forwarder, pues es una de las posiciones más ocupadas. Es una de las posiciones más demandadas. Tenemos grandes en Guayaquil, donde están ustedes, posiblemente, pues, ¿qué les voy a decir de los transitarios? Bueno, ahora me gustaría, sé que somos pocos, pero bueno, si pudiésemos intervenir un poco o pudiésemos ver, pues sí me gustaría un poco que hablásemos o que pensáseis, si no os pondría un vídeo, sobre un tema muy, muy de actualidad, que es la crisis de los contenedores a nivel mundial. Entonces, bueno, voy a poner un poco en antecedentes y si no os pongo un vídeo para que veáis o para que podamos, voy a prepararlo para que podamos hablar un poquillo sobre ello, o si queréis en el chat, pues podemos hablar, es decir, la famosa crisis que hay ahora de los contenedores, sabéis que los fletes marítimos, el flete es el precio del transporte internacional, los fletes marítimos están inflados, no, infladísimos, es decir, yo el pasado jueves recibí cotizaciones de fletes, yo trabajo mucho en el mercado chino, mercado desde Sanjay a Valencia, un contenedor de 40 pies, que más o menos estaba costando entre 2.200, 2.500, alta sesión 3.000, como muchísimo, la última cotización que recibimos fue de 18.000 dólares. Claro, esto nos crea unos problemas logísticos impresionantes, porque si yo llevo bolígrafos, pues bueno, igual, como tiene poco volumen y poco peso, puede repercutir, es decir, la repercusión es de 2 centios, pero si yo lo que llevo son neveras, refrigeradores, o llevo algo que caben 80 unidades en el contenedor, tengo que repercutir esos 12.000 euros en 80 unidades, con lo cual el producto no es rentable, esto viene sobre todo a coalición porque estábamos hablando con un cliente que tenía neveras, refrigeradores, y decía que los costes logísticos, o sea, no podía vender, tenía que parar la actividad porque nadie iba a cambiar la nevera, es decir, el que se le estropela tendrá que pagar mucho, la intentará arreglar o verá lo que, pero nadie va a comprar una nevera nueva porque una nevera que te costaba un invento 400 dólares te va a costar 1.200 dólares la misma nevera. ¿Cómo podemos, cómo puede el consumidor admitir eso? ¿Qué le contamos? ¿Los costes logísticos? Pues es un tema muy, muy importante, entonces, me gustaría hablar pues de la causa de escasez de contenedores y también de las soluciones. No sé si tenéis alguna pregunta y si no os voy a poner un vídeo, ¿os parece? A ver, lo tenemos por aquí. Compartir. Sobre, voy a poner un vídeo. Estamos viviendo una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de puestos. En este vídeo explicamos en qué consiste y qué le está haciendo a tu bolsillo la ya bautizada crisis de los contenedores. Le pusieron ese nombre porque uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Hay exportadores que están semanas esperando por contenedores disponibles para transportar su carga y esto ha hecho subir los precios llegando a costar casi el doble de lo habitual según reporta el experto en economía marítima de la Universidad de Plymouth Stavros Caramperini. Aunque suene un poco contradictorio no se trata de que no existan físicamente estos contenedores sino que no están donde tienen que estar pues llegaron parcos con cientos de miles de contenedores con mercancías hasta puertos de América y Europa y debido a las restricciones de la pandemia no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia por lo que muchos contenedores están ahora amontonados en algunos de sus puertos en Europa y América. El segundo factor que ha contribuido a esta crisis de transporte tiene que ver con interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo. Por un lado la temporada de tifones llevó a varios puertos chinos a cancelar sus operaciones y por otro está el cierre temporal de algunos puertos en China por medidas para controlar la pandemia. Hay que tener en cuenta que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo que ahora mismo están funcionando a una capacidad muy inferior a la normal debido a las restricciones del COVID. Como el mercado tiene una dinámica de reacción en cadena esto ha generado una congestión de barcos que esperan en largas filas para desembarcar su mercancía y eso ha creado cuellos de botella en los mayores puertos internacionales como muestra este mapa que mide el tráfico marítimo en tiempo real y resalta en rojo las zonas congestionadas. El tráfico también ha aumentado porque los importadores más grandes que se resisten a este incremento de precios del flete de las compañías navieras están alquilando sus propios barcos para transportar su mercancía y esto se traduce en un mayor número de barcos entrantes. Pero para algunos expertos del mercado marítimo que consultamos en BBC Mundo esta sería solo la punta del iceberg de esta crisis. No solo se trata de la escasez de contenedores o del tráfico excesivo sino que hay un tercer factor hay empresas chinas que están fabricando menos según destaca Carlos Restaíno director ejecutivo de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes esto por las destrictas medidas que ha impuesto China para evitar nuevas olas de virus. Así cuando se detecta un brote en algún lugar la producción se hace más lenta lo que provoca un retraso en la entrega de mercancía y lo mismo ha ocurrido en países que son grandes productores como India Vietnam o Bangladesh. Como efecto dominó cada vez que se cierra una fábrica o un puerto el producto no puede ser importado y algún consumidor como tú o como yo quedamos sin ese producto. La pregunta es ¿qué le está haciendo todo esto a tu bolsillo? Bueno, la primera repercusión es que se ha disparado el precio del transporte de mercancía o fletes y con ello han subido los precios de los productos y es que ese aumento ha sido drástico. Para ponerlo en cifras en septiembre de 2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos 4.000 dólares un año después cuesta más de 20.000 en un año el precio se ha más que cuadruplicado aún mayor es el aumento del precio del flete de China al norte de Europa que pasó de más de 2.000 dólares cuesta más de 14.000 es decir casi 7 veces más. En América Latina la situación varía según cada país y los precios cambian sustancialmente cuando se trata de una empresa pequeña con poco poder de negociación o un gigante que consigue tarifas por volumen. Por ejemplo el costo del flete de un contenedor entre Shanghai y América del Sur antes de la pandemia era de unos 2.000 dólares en promedio ahora cuesta más de 7.000 esto según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y un dato clave alrededor del 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima así que estamos hablando de que hay una afectación la sensación de la semana en Europa en América María si loamos después ikle y de la semana se está relacionado en América y gente 6 veces anda se basara en América en América en América y en América Gracias. 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 Gracias.